Vamos al grano. Me han preguntado cientos de veces de qué país soy. Pues bien, soy de... El otro día hice un short invitándolos a dejarme preguntas para el especial de 100.000 suscriptores. Y dejaron más de 2.000 preguntas. Obviamente no puedo responderlas todas, así que elegí las que más me gustaron. Por lo tanto, si tu pregunta no aparece en el video, lo siento mucho. Pero la próxima semana volverán los directos al canal y entre otras cosas responderé preguntas del chat. Dicho esto, muchas, muchas, muchísimas gracias por su apoyo y su buena onda. Y bienvenidos al especial de 100.000 suscriptores de Peerplu. ¿Cuándo harás unboxing de la placa de 100.000 suscriptores? Mira, la placa la he solicitado la semana pasada y me dijeron que tardaría entre 2 y 3 semanas en llegar. Así que no falta mucho tiempo. ¿Fuiste a algún mundial? No, la verdad que no. Aunque me gustaría muchísimo, de hecho es uno de mis sueños. Me gustaría verlo en cualquier CD, pero preferiría que sea en otro continente como Europa o Asia. Si la raíz cuadrada de 2 es 4, ¿por qué no tengo novia? ¿Por qué no has calculado bien? Peerplu una pregunta. ¿Cómo eres tan bueno y cómo le haces para hacer videos diarios? Bueno, muchas gracias. Bien, como habrán notado, subo 6 shorts por semana, lo cual es muchísimo. Digamos que hacer videos día a día hace que cada día sea más fácil. ¿Cuál es la pregunta más preguntada que te dieron en los comentarios o en otro momento o lugar? Pues sin ninguna duda la pregunta más preguntada es ¿de qué país soy? Lo responderé más adelante, quédense. ¿Por qué usas una ranita? ¿Sos una lagartija? No soy una rana ni tampoco una lagartija o dinosaurio. Soy una salamandra milenaria. ¿Por qué eres una salamandra? Pues por la misma razón que tú eres humano, porque yo nací así. Preguntas. ¿Frío o calor? Calor. ¿Gatos o perros? Me gustan ambos, pero prefiero los gatos. ¿Qué te gusta más de hacer videos? Pues mira, realmente todo. Es decir, me gusta muchísimo grabar, adoro editar. Y la parte de la investigación es realmente fabulosa porque aprendo muchas cosas nuevas y a su vez le agrego conocimiento a las cosas que ya sé sobre fútbol. Si fueras futbolista, ¿en qué posición jugarías? Seguramente jugaría de lateral izquierdo, es la posición que me gusta jugar. Si fueras futbolista, ¿en qué equipo te gustaría empezar tu carrera y después en qué equipo estarías? Pues si pudiese elegir, me gustaría mucho estar en algún equipo de la segunda división de alguna liga latinoamericana y luego ascender con ese equipo y ganarlo todo. Si fueras futbolista, ¿qué trofeo te gustaría ganar? Dejando de lado el mundial, la Copa Libertadores. ¿Cuál es tu meta en YouTube? Mira, a principio de año yo tenía creo que 13.000 o 14.000 suscriptores y mi meta para el año era llegar a los 100.000. Es impresionante porque logré la meta anual ya para febrero. Entonces mi meta cambió radicalmente y ahora mi meta no es llegar a una cierta cantidad de suscriptores sino simplemente poder vivir de esto. ¿Qué te inspiró a hacer videos? Pues mira, no hubo algo en particular que me haya inspirado a hacer videos. Simplemente mis ganas de crear, es decir, me gusta mucho editar video, me gusta mucho guionar, me encanta grabar. Así que digamos que el simple hecho de hacer actividades artísticas es mi inspiración. ¿Qué elegirías, ganar 3 Champions League seguidas o un mundial? Saludos Edits. Pues sin ninguna duda ganar un mundial, no hay nada más grande que un mundial. ¿Qué sentiste cuando llegaste a los 100.000? Yo creo que es un gran número y de verdad me hace sentir algo de orgullo por mi trabajo y a la vez mucha satisfacción porque es algo que estoy persiguiendo hace años. ¿Qué te apasiona más después de ser YouTuber? Sin ninguna duda jugar fútbol es de las cosas más apasionantes de la vida. ¿Quisieras ser futbolista? Saludos desde Chile. ¡Saludos! Pues mira, si ahora mismo me ofrecieran un contrato para jugar en un equipo y a su vez me ofrecieran ya poder vivir de YouTube, pues elegiría YouTube. Es cierto que de pequeño sí he soñado con ser futbolista, pero era más bien un sueño muy... fantasioso. Realmente no es mi deseo, sí. Simplemente no es mi búsqueda. ¿Cuál fue el video que más te costó hacer? Ah, creo que fue ese de cómo jugar a mongas con cartas. Realmente me ha costado mucho porque hay muchas capas en ese video. He tenido que prestar mucha atención para no cometer ningún error y tener todas las imágenes ahí en pantalla y de pronto las cartas se dan vuelta y aparecen más cartas y... No sé, era mucha concentración. ¿Por qué tienes una voz tan agradable? Bueno, muchas gracias. ¿Sabes? ¿Esto es uno de los elogios más repetidos en mi canal? No lo sé, ustedes dirán. A mí me agrada mucho que digan esas cosas de mi voz. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito de la Premier, la Liga y la Serie A? Pues de la Premier el City, de la Liga Barcelona y de la Serie A Internacional. ¿Por qué empezaste a hacer videos de fútbol? Mira, yo antes subía videos bastante variados. Sí subía algún que otro video de fútbol, pero no era lo más frecuente. De hecho, creo que son muy poquitos. Fui por ahí en la época del Mundial de Qatar 2022 que comencé a subir con más frecuencia videos de fútbol porque dije, bueno, además de que me gusta mucho el fútbol y hablar de fútbol, es la época, es decir, todos estarán pendientes del fútbol. Entonces a esos videos les comenzó a ir súper, súper bien y ya simplemente me incliné por hacerlos porque los disfruto, porque amo el fútbol y porque casi sin darme cuenta encontré el nicho de mi canal que antes estaba bastante difuso y hoy día es fútbol y ya me quedaré con el fútbol, no lo cambiaré. Si fueras DT, ¿cuál equipo dirigirías? Es algo parecido a lo que me gustaría hacer si fuese jugador de fútbol. Comenzar con un equipo de segunda división y ascenderlo a primera y luego, si es posible, ganar muchos títulos. ¿Cuál fue el video que más te gusta de tu canal? Mira, hay dos que no sé si son los favoritos, pero sí que les guardo mucho cariño. Son el de ¿Por qué los carpinchos son meme? y el de ¿Existe Paraguay? En parte porque fueron mis primeros videos que se viralizaron, por así decirlo, han tenido muchas reproducciones. Y también porque tienen una historia particular, el de los carpinchos los subí durante la pandemia y ha sido muy divertido y muy entretenido grabarlos en una época donde realmente los ánimos no eran los mejores. Y luego el de Paraguay tiene una curiosidad muy grande que es que lo había hecho al completo, ya lo tenía completamente editado. Lo vi porque siempre que termino de editar un video le doy una revisión final antes de subirlo. Y he dicho, ay, este video en verdad no está tan bueno, no debo subirlo. Y finalmente dije, pero ¿Has hecho tanto esfuerzo para no subir este video? Súbelo y ya, luego ve si funciona o no. Y mira, tú, es uno de los videos más vistos de los largos en mi canal. Ya luego los shorts que estuve subiendo últimamente, pues, tienen muchísimas más reproducciones, pero por lejos. Carlos Pastrana pregunta, ¿Qué piensas sobre el próximo mundial del 2026 donde habrá más países? Y si crees que puede haber un país africano en una final de un mundial. Mira, explicaré brevemente las diferencias que hay entre el próximo mundial y los mundiales de toda la vida para que puedan estar en contexto quienes no se hayan enterado. El mundial 2026 tendrá 48 equipos y 16 grupos con 3 equipos, de los cuales clasificarán 2 equipos y se hará 16 avos de final. Creo que le quitará algo de emoción porque todos los que queden eliminados en la fase de grupos no jugarán 3 partidos como antes, jugarán solo 2. Yo preferiría que lo dejen todo como está, con 32 equipos, pero ¿sabes? Hasta que no se haga la prueba de los mundiales de 48 equipos, no lo sabré. ¿Y si creo que una selección africana podría llegar a una final? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, Marruecos ha hecho historia en el último mundial y ha sorprendido. Yo hasta pensé que podía llegar a la final. Naje dice, Estaría bueno que hagas un canal aparte para las curiosidades y eso, como hacías antes. Esos videos eran entretenidos e interesantes. Mira, ya que lo mencionas, dejaré aquí una anotación para mi canal secundario. Si quieren, pueden también visitar el link que está en la descripción. En ese canal, además de subir algunos shorts alternativos que no tienen que ver con el fútbol, subiré los clips de mis directos, es decir, comenzaré a hacer directos y ahí subiré los clips. Así que ya pueden seguirme si quieren. Link en la descripción. Gona in the Hall pregunta, Si pudieras crear una plataforma de internet mezclando conceptos de dos plataformas existentes, ¿en qué plataforma te inspirarías? Espero que entiendas. Saludos. Sí, creo que te he entendido. Yo creo que estaría súper bien que YouTube incorpore una plataforma que sea similar a Discord, pero que pueda ser compatible con YouTube, para poder utilizarla como herramienta para los directos, ¿sabes? Pero que sea todo súper dinámico y fácil, es decir, tú puedes arrobar canales ahora en los comentarios y descripciones. Bueno, no sé si en los comentarios, pero me consta que puedes hacerlo en los títulos de los videos y las descripciones. Sería muy interesante eso, una especie de herramienta Discord para YouTube. ¿Cuánto tiempo tardas en editar un video? Pues mira, netamente en editar, yo creo que hora y media. Pero luego, editar también implica buscar material de stock. Si hablo sobre Messi, debo buscar material sobre Messi, por ejemplo. Pero en algunos casos hay material sobre futbolistas o equipos, de los cuales no hay mucho material en internet. O si hay, hay material de mala calidad. Y entonces, investigar eso cuesta mucho, toma mucho tiempo. Yo creo que editar un short puede tomarme como mínimo hora y media y como máximo unas 4 horas. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Pro Evolution Soccer 6 y Counter Strike. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Mira, mi youtuber favorito va variando todo el tiempo, así que si me preguntas dentro de 6 meses puede cambiar. En principio diría que Alvinch, Ter y Julieta Weevil. ¿Cómo hiciste para aprender a editar tan bien y crecer tan rápido? ¡Felicidades! Muchas gracias por lo de la edición. Nunca tomé clases de edición, todas las bases las aprendí a través de tutoriales de YouTube. Y sabes, una vez que comienzas a editar videos y editas más videos y cada vez más, aprendes más, eso es así. También hay otra parte que implica que tú ya no buscas cómo hacer tal o cual efecto que quieres lograr, sino que simplemente lo puedes intuir una vez que tienes el conocimiento suficiente. Sí, de tanto en tanto aparece alguna cuestión que no puedo resolver y sí tengo que buscar algún tutorial, pero también hay muchas cosas que no pueden ser buscadas. No sé, por ejemplo, cómo hacer el mosaico de Pirplu que hice aquí. Intentando buscar cómo hacer un patrón, cómo hacer un patrón en movimiento, un objeto en movimiento, un background. No encontré forma de buscarlo, así que tuve que ingeniármelas por mi cuenta y lo hice. ¿Cuál es tu rutina para hacer videos? Pues en principio una idea. Ya sea una pregunta que me hago sobre algo relacionado con fútbol o un conocimiento previo, o algo que me haya dicho alguna persona o algún comentario con una pregunta que me suelen hacer muchas. Yo parto de la idea y enseguida investigo y escribo el guión. De hecho, tengo cientos de ideas anotadas en blogs de notas en Word y también en las notas de mi teléfono. Y ya luego grabo y edito. ¿Ya está? ¿Cuál es tu partido de fútbol favorito? Mira, es muy difícil elegir porque hay muchísimos partidos de fútbol que me gustan, pero sin ninguna duda uno de ellos es el primer triplete de Messi. ¿Fue ante el Real Madrid? ¿Cuál es tu animal favorito? ¡Los gatos! ¿Cuál es la curiosidad que más te costó investigar? Ocurre muy seguido que hay detalles en algunos videos que son muy difíciles de investigar porque hay poca información en internet y algunos artículos están mal escritos y otros... ¿Se nota que es una traducción de Google Translate de un archivo que está en inglés originalmente? Entonces tengo que hacer una revisión profunda o tal vez debo buscar con otro criterio. Es decir, hay mucha información que no está tal cual como la buscas y tienes que buscarla a partir de otra cosa. Voy a ejemplificar. Cuando hice el video de los hat-tricks de Messi, noté que tiene una Yabulani en su haber. Yo lo primero que me pregunté es ¿Cómo tiene la Yabulani si ni siquiera convirtió goles en el Mundial del 2010? Porque esa es la pelota oficial del Mundial de Sudáfrica. Pues bien, resulta que lo googleé hasta el cansancio, probé de mil y una maneras diferentes y no tuve ninguna respuesta. Pero ¿saben? Más allá de que esa era una información que yo podría omitir y no mencionarla en el video y ya... Me mataba la curiosidad, es decir, yo quería saber por qué tenía ese balón. Luego de tanto, tanto, tanto buscar y prestar atención a los detalles... Me encontré con una gloriosa imagen de la página Goal. Allí están todos los balones de los hat-tricks de Messi hasta cierto punto. No sé si era hasta el año 2018. Y entre ellos encontré la Yabulani y vi que decía Supercopa. Así que luego vi que se utilizó ese balón para la Supercopa de España y ya... Simplemente pude saber de dónde venía. Cool. ¿De dónde sacaste la información para tus videos? Mis principales fuentes son internet, todo lo que hay en mi cabeza. Porque yo he visto mucho fútbol a lo largo de los años. Y también cosas que me han contado, anécdotas que me han contado familiares. Por ejemplo, la idea del video de la selección que jugaba descalza al fútbol no fue algo que se me ocurrió. Así como así. Fue algo que me había contado hace muchos años mi padre y esa idea ya quedó en mi cabeza. Y dije, wow, voy a investigar sobre esto y simplemente hice el video. O por ejemplo, la idea del arquero que se ha quedado 15 minutos en el campo del juego sin enterarse que había terminado el partido. Fue una idea que me ha recomendado mi madre porque lo vio en un post por ahí. Gracias, Maipa. ¿Mostrarás tu cara? Pues si mi cara aparece en todos mis videos, soy una salamandra milenaria. ¿Te gusta jugar al fútbol o solo te gusta el deporte? Me encanta jugar fútbol. De hecho, juego entre una a tres veces por semana. Incluso estoy anotado en una liga amateur donde estoy jugando con un grupo de amigos en un equipo y la estamos pasando súper bien. Si tuvieras el dinero suficiente, ¿a dónde viajarías? A la luna. Si pudieras ir a cualquier partido de fútbol, ¿puede ser de esta época u otra época? ¿Cuál sería? ¡Wow! ¡Gran pregunta! Creo que sin ninguna duda iría a ver este partido. ¿Harás directos en Twitch? Sí, pronto volveré, pero antes volveré a los directos de YouTube. ¿Cuántos años tienes? Pues mira, el concepto del tiempo para las salamandras milenarias es bastante diferente al de los humanos, así que sería muy difícil decirte cuántos. ¿De qué país eres? ¡Wow! Esta es la pregunta que más me han hecho desde que abrí mi canal. Cuando hice mi video sobre si existe Paraguay, muchos me han preguntado si yo era paraguayo y algunos hasta lo afirmaban con total certeza. Pues bien, déjenme decirles que... No, no soy paraguayo. Lo mismo ocurrió cuando hice mi video sobre si existe Uruguay. Muchos me decían que sí, que eres uruguayo y... No, no lo soy. Los países que más se han repetido entre los que me han dicho, bueno, Pirplu es de este o tal otro país son... Uruguay, Paraguay, Perú, Chile... Y me sorprende mucho que nadie haya dicho México, es decir, no sé. Pues tampoco soy de ahí. Ya, me dejaré de tantas tonterías. Yo soy de... Primero quiero decirles que muchos deben estar sorprendidos, pero es así. Yo soy de Argentina. Y segundo, Francia. ¡Wow! Seguro que muchos de ustedes no se lo imaginaban ni por un segundo. ¿Cuál es el gol que más has festejado? Es buena pregunta porque hay muchísimos goles que realmente he gritado con todas mis fuerzas. Pero uno de los que más recuerdo por la situación, el contexto, la tensión y todo lo que transcurría en ese partido fue este. Ahí está Di María, otro centro. La pelota le quedó para el pocho, pegale. Ahí va el pocho. Se trataba del último partido de eliminatorias para clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010. Argentina necesitaba ganar sí o sí para poder clasificar y ya era el último minuto de partido. La lluvia era torrencial y el clima era muy tenso. Fue increíblemente sorprendente porque vi el partido en un televisor cuadrado donde no se veía mucho, sumado a que la lluvia también dificultaba que la imagen sea buena. Y fue todo muy impresionante porque no se veía absolutamente nada. De pronto, de pronto yo escuché al relator gritar el gol y veo que están festejando y veo a Martín Palermo gritando con todas sus fuerzas y fue todo una verdadera locura. Bien, hasta aquí el video. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todo, por su buena onda, por su apoyo, sus likes, sus comentarios. De verdad, todo esto es muy increíble para mí y lo estoy disfrutando a pleno. Ahora ya voy por mi siguiente objetivo que es poder vivir de esto. Y a propósito de eso, quiero agradecer inmensamente a los miembros del canal que mesa a mesa hacen sus aportes. Deacon YT, El Gato Sandía, Jorge Daniel Boaglio, Lionel Messi, Nashe, Santiago Cruz, Bauti XMMM, y luego dos personas que son miembros del canal desde hace más de un año y eso es realmente muy sorprendente. Carlos Pastrana y Gona in the Hall. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! Si tuvieras que votar hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo para vos? Messi. ¡Siempre Messi! ¡Siempre Messi! ¡Siempre Messi!